Un hombre que al parecer en la ciudad de Palmira agredió de forma violenta a su compañera sentimental fue cobijado con medida de aseguramiento. El ente investigador le imputó cargos a Jairo Andrés García Román como presunto autor material del delito de violencia intrafamiliar agravada, cargo que aceptó por hechos que ocurrieron el 31 de octubre de 2022 en una vivienda del corregimiento de Rosso, zona rural de Palmira, cuando el asegurado tuvo una discusión con su compañera sentimental a quien supuestamente la agredió con puños en su rostro y su cabeza provocándole lesiones y además destruyó varios enseres de la casa. Ante la denuncia un juez penal con control de garantías de Palmira dictó medio aseguramiento contra Jairo Andrés García Román consistente en detención preventiva carcelario.